hola bienvenidas al canal estamos aquí en el lavabo pero no vamos a hacer una rutina el cambio de planes como veis en el título estamos confinados y os quería grabar esta semana un arreglate conmigo el día 24 pero bueno estamos confinados y pues he pensado un grabo pues un blog semanal de muchas cosas que enseñaros entre entre ellas he estado teletrabajando y tal y haciendo cosas por casa tengo estas pintas me voy a duchar son casi las 8 y me apetece dar una duchita y eso que tengo muchas cosas que enseñaros entre ellas no es por nada para hacer el pelo y las pintas pero el tono tengo un tonito luego os lo enseñaré en la rutina de noche estamos bien intento estar tranquila el viernes 24 nos hacen una pcr estar tranquilos con todo lo que hemos pasado en estos últimos dos años no queda otra que estar tranquilos tomárselo con calma y ya está quedaron anuladas todas las comidas de navidad evidentemente así que nada tranquilitos en casa y ya está ayer estaba un poquito más alucinando pero no sé lo llevo bien es que no queda otra no entonces para qué complicarse la cabeza y estar mal y ya está tal pues hay que llevarlo bien y ya está y mirar cogí en mercadona este colorete que es el luminoso este es el tono 02 y es este tono así es súper mono bueno lo he probado en la mano pero que ya se ve que es muy bueno porque es así luminoso y ya está y estoy obsesionada ahora con esto entonces qué me pasa pues que no me cabe lo dejé aquí así pero pues creo que voy a sacar este que es el que menos utilizo de fenty y ya está y así yo creo que sí que me cabe así pues ya está así va los he dejado aquí con los que más me estoy poniendo ahora mismo son todos estos si entra uno es que tiene que salir otro porque lo que os digo es que como está todo pues eso como si fuera un puzzle es la parte buena que no puedo ahí acumular ahora sí me voy a duchar esto es algo que suelo hacer cada semana así que cuando tengo un momentito cuatro minutos lo hago bueno pues ya está se me ha olvidado el micro mañana me prepararé mejor pero yo creo que me escucháis esto me lo dejo así un poco raro esto bueno mira os quería enseñar una cosilla llevo una semana con toda esta zona súper de seca ya está mejor os lo voy a enseñar de cerca a ver si lo podéis apreciar ya toda la zona esa del párpado no sé el motivo no lo sé la verdad puede ser por un aceite desmaquillante que estaba probando de ciaja que picaba un poquito los ojos a lo mejor también más resecado no lo sé la otra opción creo que lo más seguro es que sea por un contorno de ojos que sabéis esto típico que hacéis así al final pues yo lo hice alguna vez y tenía bastante producto a lo mejor me me ha resecado entonces estoy poniéndome de cerávit que está casi acabada pero aún me sale y entonces llevo pues eso sí casi una semanita y pues la verdad que muy bien ya está casi casi listo pero estaba arrugado eso como una pasa que me hace una cosa más rara en el ojo bueno cosas que pasan ya no lo haré más la verdad es que notaba que digo llevo varios días yo que me estoy poniendo ahí demasiada cantidad no sé por qué estaba haciendo eso pero yo creo que me lo he provocado yo misma ya está y de momento en la carita no me hago nada luego ya me haré pues la rutina aunque me he lavado la cara en la ducha que me apetecía luego os enseño más cosillas esta semana os vais a cansar de cosas beauty y de skin care y de todo lo que os gusta luego nos vemos esta es la nueva obsesión del momento las tortitas estas de mercadona me voy a limpiar un poquito con agua micelar tampoco llevaba maquillaje hoy ni nada así que pues nada para quitar un poquillo la suciedad de pues de haber cocinado y ya está ponemos no tengo claro si ponerme retinol o directamente la cremita como os digo a veces hay noches que paso del serum y me pongo la crema como contorno de ojos me voy a poner este que estoy utilizando es de la marca neceni cosmetics es este veis contorno de ojos efecto botox bueno yo la verdad es que lo quería principalmente aparte de para el contorno de ojos que se me acabó el de mañanas esto es lo que os digo que no puedo subir para arriba porque aquí me va perfecto hidrata muchísimo es que no entiendo no sé si es que algún ingrediente me ha resecado esta zona pero es que me hidrata muy bien por las mañanas y todo bueno no entiendo lo que me ha pasado en el párpado entonces como os decía yo quería este contorno principalmente para aparte de utilizarlo como contorno de mañanas que también ahora lo estoy utilizando de noche porque se me acabó el melanic ice entonces lo quería para esta zona aquí del código de barras como no tenemos lío pues venga pues otro paso la verdad es que llevaré casi un mes y yo diría diría que algo sí que estoy notando entonces quiero seguir utilizándolo lo hago mañana y noche esto es así hay que ser constantes porque si no pues no vemos los resultados voy a poner la cremita AHC un poquillo aquí y ahora así con estas pintas os enseño lo que estoy utilizando desde hace una semana así una semanita he ido alternando alguna noche no lo he hecho pero bueno es que yo creo que me ha cambiado un poquito ya el tono de la piel son estas gotitas autobronceadoras para ver si las podéis ver bien es de la marca tan luxe lo venden en look fantastic esta es la mini talla 10 mililitros y bueno pues ahora tengo que coger tres gotitas se puede mezclar directamente con la crema pero como yo esta crema me la aplico así lo que hago es esto y ahora ya sí que intento esparcirlo todo bien incluso hago así las orejas a ver si me vayan a quedar blancas yo creo que se ve bastante natural yo no sé esta mañana de vuestras pues que tonito más guay esté cogiendo tenía dudas de si aplicarlas por la mañana o por la noche dos primeros días lo hice por la mañana pero luego pensé no no mejor por la noche y ya está aplicadita la crema el autobronceador y tenía muchísimas ganas de probarlas así que las cogí como no con descuento y creo que me costaron 15 lo dejaré pero aquí abajo porque ahora ya ni me acuerdo ya está ya hemos acabado pero como podéis ver lleva conmigo casi una semana y que sigo haciendo pues ya está en fase de ir desapareciendo pero yo sigo voy a coger el bastoncillo yo sigo aplicando no tiene pus ni nada pero sigo aplicando el hierac se voló así así me voy a la camita un poquito un poquito de bálsamo es increíble en invierno ostras que re secos pues ya está ahora sí que pelos nos vamos a la camita a descansar y seguimos mañana aquí trabajando un poquito teletrabajando y la verdad es que parece mentira pero parece en esta época que sacaba el mundo y no sacaba el año me he traído aquí al ordenador este bálsamo de la Nash lo venden en Sephora y me ha encantado me ha durado casi un año porque tengo varios pero me ha encantado día 2 estoy aquí que me dé un poquillo el aire la verdad haciendo un Kit Kat me voy a sacar otro café son las 12 y media el teletrabajo tiene su parte buena y su parte mala la parte mala es que a veces deseas estar allí físicamente porque es un poco te da un poco de impotencia te faltan cosas no sé es agobiante a veces lo peor que llevo es ahora pensar que les doy de comer me gusta cocinar bueno calma me voy a hacer un café vamos a seguir trabajando y me veo bastante morena no sé me he puesto el colorete solo llevo un corrector y me he puesto el colorete de Mercadona es súper bonito ya lo veo nueva obsesión el colorete de Mercadona pues nada tips tips coqui qué quiere qué querías jamón dulce esto era lo que querías es muy lista me ha llegado este paquetito vamos a abrirlo os lo enseño me ha llegado que lo he pedido yo vamos de Pharma Fresh a ver si puedo pues mirad viene así una piruleta un beso que lo cura todo qué monos muchísimas gracias por tu confianza en nosotros desde Pharma Fresh hacemos vuestro pedido con mucho cariño y mimo disfruta de un descuento en tu próximo pedido Fresh corazón qué gracioso un globito ala y esto os lo puedo enseñar es que es que vienen un montón viene pues eso así así me encanta mirad que vienen siempre estas bolsitas con muestrecitas y unas cuantas esta de Neostrata que es una crema con protección solar de 50 qué guay me encanta o sea increíble increíble Pharma Fresh a partir de 30 euros el envío es gratuito así que pues eso si necesitáis un par de cosillas yo quería este contorno de ojos es así también pues despigmentante antipolución antioxidante bueno me salió por 23 creo y nada pues me he cogido de nuevo el aceite desmaquillante de Caudalie voy a tiro fijo estaba a 13 euros y poco así que dije pues mira me quito el de Ciaja y ya está y y esto es el pedido me parece increíble porque haces muchas veces muchos pedidos y no te ponen ni siquiera una muestrecita así que que te manden esto ostras pues agradece pues mirad viene así con este aplicador así que me encanta y bueno lo tenía fichado y ya está ha caído para lo voy a utilizar para por las mañanas y el que os enseñé anoche el defecto botox lo dejaré para la noche lo tenía fichado y es que me parece muy buena opción y de precio pues muy bien la verdad Endocare de laboratorios Cantabria a mí es que es una marca que bueno son de las típicas estas que me dan seguridad así que ya os contaré a ver cómo va pero tiene muy buena pinta y más así yo creo para las necesidades que yo tengo ya tiene muy buena pinta por cierto me está viniendo un olor constante yo creo que le echan perfume a la caja esto es una maravilla de verdad chicas una maravilla hola hoy ya no sé ni qué día es esto está siendo complicado ya sabéis teletrabajar casa es complicado es complicado entonces vamos a lo importante me pasó una cosa y os lo quiero enseñar me ha llegado un paquete el 11 del 11 pedí en Mac pues un pedido porque vi que estaba todo o muchas cosas a 11,11 euros entonces claro se me abrieron los ojos y dije mi máscara de pestañas favorita y bueno y cogí un par de cosas más entonces se perdió estaba por Bilbao me equivoqué en el código postal un lío fue imposible subsanarlo y pues pedí la devolución en el banco en mi banco bueno al final se han puesto en contacto y me lo han mandado en menos de 24 horas increíble me ha llegado entonces vamos a abrirlo y os lo voy a enseñar se me quitaron las ganas pero cuando me dijeron si lo quería dije sí sí mandármelo que lo quiero a ver mira así vale estas son las tres cositas el spray fijador fix este de de Mac tan conocido a ver si puedo con una mano es este pues nada lo probaremos tamaño grande me parece increíble porque estos productos es que me parece que valen casi 30 euros así que me apetecía probarlo y cuando lo veía 11,11 dije esta es la mía también por aquí aparece mi máscara favorita que es la grande yo siempre he comprado la talla mini porque la verdad es que sale súper bien de precio pero es que claro es que a 11,11 es esta line extreme fantástica que bien 11,11 euros y vale 29 o sea fantástica y por aquí aparece la sombrita esta a ver si la podéis apreciar es un tono así marroncito este es el tono de la sombra y bueno ya os contaré que lo tiene muy buena pintita la verdad es que me parecía una buena oportunidad para probarlas y tenía muchas ganas de probar una de estas de Mac así que súper contenta con el pedido que se me habían quitado las ganas pero hombre la verdad es que creo que merece muchísimo la pena ya hemos acabado de trabajar volvemos el día 27 así que nada estoy aquí relajadita con mi Netflix y bueno veréis que estoy así muy casual no estoy nada profesional sí que es verdad que normalmente me pongo en una mesa con una toallita pero es que a veces también lo hago así delante de la tele tranquila y disfrutando del momento que la verdad es que lo disfruto porque me encanta hacerme la manicura y nada ahora os voy a enseñar el color que es precioso y este es el resultado con dos capas más la de gel me ha encantado este tono es precioso lo cogí el otro día en Primor Maybelline Super Stay 7 días y este es el tono 08 me parece precioso y bueno mi súper favorito de Top Coat el de Red Blonde este me encanta y no paro de comprarlo una y otra vez chicas pues nada es jueves son las 10 y 45 más o menos estoy agotadita como habéis visto me he puesto una capsulita de retinol espectacular de Elizabeth Arden no son mías pero como las guardo yo en mi cajón pues de vez en cuando cojo una me encantan me están encantando son una maravilla ya os hablaré de ellas me voy a descansar mañana nos hacen la PCR ha sido un día súper intenso de trabajo así que ya es hora de descansar voy a poner un vídeo de YouTube y ya descansar bonari estoy ahí con mi cafetito y os quería enseñar las pastillas de colágeno de Ana María la Justicia con magnesio formato familiar sin gluten me estoy tomando dos por la mañana que a veces se me olvida pero dos por la mañana y dos por la noche que también hay noches que se me olvida pero bueno la idea es esa dos y dos pone me parece hasta seis o ocho no sé bueno yo hago dos y dos y nada pues me las voy a tomar me voy a tomar el cafetito y ya nos vamos a hacer la PCR que no apetece nada la verdad hasta ahora estoy aquí mirando el armario sinceramente no sé no sé qué ponerle o sea me iba a poner esto yo esta noche iba a extraer mis sandalias con un vestidito bueno con la familia tal pero ahora estoy aquí enfrente y es que digo pero que me pongo por Dios o sea que me parece que voy a optar por algo cómodo ahora eso sigue make up y pelito y todo oye yo ahora me he dado una duchita y ahora nos vemos pues este es el make up bueno sencillito os voy a enseñar lo que he puesto al final un jerseycito y unos tejanos y bambas sí esto esto es lo que hay para qué complicarnos ¿no? ya está nos vamos a cenar tengo mucha donde son las nueve chau 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 chau